Este bloque es presentado por Dami Automotores Dami Automotores Dami Automotores Cambio de volantes, cremallera y mucho más Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta, tal como eres Mujer ojos de miel, aliento del alma, gozo de la alegría Te has ido llenando mi ser de incertidumbre y pesar Pero si me amas, te esperaré todas las tardes Y tal vez con el correr del tiempo, te harás inmortal En una canción o en un poema de amor Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, ahí estaré, en ese lugar Donde te esperaré, donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Dami Automotores, la solución Caminaría el mundo pisando espinas Sudando mi alma, rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy dulce cambiaría el resto de mi vida Por solo una noche contigo piel a piel Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo querida Y si existe vida después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo no he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo El amor primero no se puede olvidar Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a tener Y por eso con gusto daría El resto de mi vida por volverte a ver Este bloque es presentado por Dami Automotores Yo me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti Queriendote así Queriendote así Vida mía No me explico Caí En la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón Perdón Perdóname No quiero Perderte Perdóname Sin ti Sin ti Sin ti No viviría Sin ti Eres Sin ti No viviría Tengo un problema medio crítico Dami Automotores Dami Automotores Dami Automotores Voy con mi doctor favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira Me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita besos Motiva su corazón Vaya con la dueña Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mato yo Así que chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi bien Lo calientito Bésame, 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 bésame Los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos El uno del otro No Dami Automotores Dami Automotores Dami Automotores Dami Automotores Dami Automotores Dami Automotores Por primera vez Conocí lo que es amor enamorado tal vez de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo tengo un miedo tengo un miedo la veo y no sé qué hacer y vuelvo a caminar por donde tú vas pero tú ni me miras te veo llorar a veces sonreír pero no no es por mí siempre te amaré tú siempre serás vida de mi vida amor de mi amor siempre te amaré tú siempre serás vida de mi vida y tú nunca sabrás será mi secreto hasta el final me gustas a tu forma tan extraña de querer me gusta tu sonrisa me gustas toda ti me gustas desde el día en que yo te conocí tu mirada y mi mirada se cruzaron entre sí por eso ahora en mí me dice el corazón que te amo y necesito mucho mucho más de ti tu amor de mujer tu amor de mujer me gusta por ser tan sincero corazón y es por eso que te quiero tu amor de mujer tu amor de mujer tu amor de mujer tu amor de mujer Dami Automotores Que crueldad la tuya Que pocos sentimientos tienes en tu alma Así nada más, así a sangre fría Me dices que ya no soy nada para ti Ay, ¿quién lo diría? Fue fantasía Los bellos momentos que viví contigo Así nada más, así con maestría Me das el golpe de muerte que me vaya de tu vida Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa Si ya no eres mía, que ya no eres mía No puedo creerlo, pero lo dijiste amor A sangre fría Yo no soy un vampiro, ni me parezco a Mike Tyson Soy alguien diferente en las cosas del amor Yo soy el amor de orgullo y lo digo con orgullo Me gusta enamorarte a mordiditas Pero muy suavecitas, revueltas con caricias Para que aquí en mis brazos caigan rendiditas Acérquese chiquitas, no tengan ningún miedo No vayan a pensar que esto es deschavetado Porque con mordiditas, mixteadas con besitos Vean que estoy completamente enamorado Te morderé las cositas bonitas que tienes Las orejitas y también los pies Te morderé tu boquita preciosa Y otras cositas bonitas que tienes Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes Yo soy el amor de julio, 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 julio Si tú me das pelea ya verás que no te juyo Yo soy el amor de julio, 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 julio Con unas mordiditas ya verás que yo soy tuyo ¡Rayo! Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes Dami, automotores, cambio de volantes, cremallera y mucho más ¡Che, hombre! Que lindo que el amor bonito Un amor distinto, un amor ideal Con miles de detalles hermosos Con ternura y todo lo que puedes desear Mas no sé qué pasó de repente Que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegué en la dicha Se acabó de pronto mi felicidad ¡Qué caray! ¡Qué caray! Hoy me tocó perder, hoy me tocó llorar Y el saludo desde México para todos nuestros hermanos en Sudamérica Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti yo muero Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti yo muero Dame un besito, no seas así No seas malita, dime que sí Dame un besito, no seas así No seas malita, dime que sí Tan solo dime que me quieres, que me adoras Que sin mí tú ya no vives, que me quieres mucho Que tu amor es infinito y que me necesitas Así si no me tienes morirías de amor Ay amor, ay amor Hoy como late por ti mi corazón Ay amor, ay amor Hoy como late por ti mi corazón Como ven la cachaca Este bloque es presentado por Dami Automotores ¡Ya un niño! Cuando vuelvas a ayudar Cuando vuelvas a ir a la luz Brillará como el sol Y ya no me llevo el sol Volverá su luz A brillar como el calor Cuando vuelvas a ir a la luz Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Te enamoré una vez Y me pagaron al No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoco Te pido perdón Cuando vuelvas el vaso Brillará de nuevo el sol Poderá en su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas el vaso Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoco Te pido perdón Dami Automotores Dami Automotores